Sus dientes Su piel es transparente y verde a la vez Sus ojos amarillos me hacen lo que ven Tiene algo ese chico y yo no sé qué es Somos inseparables y veo muy probable Llegarle al altar Siempre viste de blanco y le sienta muy bien Nunca lleva zapatos, él sabrá por qué Somos inseparables, ya conoce a mis padres Estén feliz y yo soy feliz Mi novio es un zombie, es un muerto viviente Que volvió del otro mundo para estar conmigo Mi vida ya tiene sentido Recuperé el amor perdido Intacto pero podrido Sus ojos amarillos me hacen lo que ven Tiene algo ese chico y yo no sé qué es A veces pienso que el mundo puede ser Mi novio es un zombie, es un muerto viviente Que volvió del otro mundo para estar conmigo Mi vida ya tiene sentido Recuperé el amor perdido Recuperé el amor perdido Intacto pero podrido Mi novio es un zombie Mi novio es un zombie, mi novio es un zombie Mi novio es un zombie, es un muerto viviente Mi novio es un zombie, es un muerto viviente Mi novio es un zombie, es un muerto viviente ¡Gracias!